El infierno Has golpeado la iniquidad Has privado a la injusticia de sus hijos Como Moisés al faraón Como Moisés al faraón Tú Has cubierto de vergüenza la muerte Tú Has cerrado de luto el infierno Has golpeado la iniquidad Has privado a la injusticia de sus hijos Como Moisés al faraón Como Moisés al faraón Tú Has expulsado de la esclavitud a la libertad Tú Has expulsado de las tinieblas a la luz Tú De la muerte a la vida De la tiranía al reino eterno Tú Tú Eres la pascua de nuestra salvación Tú Tú Y es el cordero nacido de María 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 Volverá sin mancha María 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 quien Sobre la cruz no te fue roto ningún hueso, ni en la tierra experimentaste la corrupción. Tú, resucitando de la muerte, has hecho resurgir la humanidad de lo profundo del sepulcro. Tú, eres el cordero que no abre boca, tú eres el cordero nacido de María. María, María, con penas inmensas. María, María, la inocente cordera.